qué tal amigos de compu canal bienvenidos a este nuevo vídeo blog bueno aquí quiero conversar un poquito con ustedes sobre por qué pienso que todos deberían probar una distribución de linux en este año 2023 o bueno ya lo que queda no ya ya prácticamente se nos va el año ya nos quedan unos meses pero bueno por qué deberían por qué digo y por qué recomiendo tanto a la gente que le dé una oportunidad a una distribución de linux bien tengo un caso real un caso real que sucedió con mi esposa hace unos un par de meses atrás ella toda la vida ha sido usuaria de windows bueno de esos típicos usuarios de oficina que bueno están acostumbrados a usar todo el ambiente y el entorno de microsoft paquetes de oficina bueno ofimática en fin todo el ambiente windows ok qué pasa bueno hace ya como les acabo de decir hace un par de meses ella tiene una portátil asus estás vivo book ok con procesador amd ryzen 3 y bueno ha presentado muchos problemas en cuanto a sonido ok el sonido no empezaba como a tener unas interferencias empezaba a ver como como ruidos extraños bueno todo esto venía e iba era muy intermitente ok además de eso tenía problemas para cuando le daba le dábamos al botón de reiniciar el sistema operativo realmente la pantalla se quedaba en negro y el equipo no se apagaba que no reiniciaba unas veces sí otras veces no y lo mismo sucedía cuando le dábamos a apagar el equipo no se apagaba del todo se quedaba encendido había que pulsar el botón de encendido dejarlo pulsado para hacer un apagado forzoso ok bien eso y otros pequeños detalles más que bueno me hicieron pensar que quizá había un problema de hardware y pero antes de irme por esa opción le dije oye pero vamos a probar una distribución de linux a ver qué tal te va bueno realmente esto fue complicado porque sabemos que un usuario que toda su vida ha estado en el medio de windows le tiene mucho temor a cuando uno dice la palabra linux ok porque dice no esto es para gente especialista esto es para gente para computistas para profesionales de la de la informática ese no 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 bueno normal normal como cualquier usuario que nunca ha tocado linux ok cuando digo linux me hablo hablo de una distribución de linux bien entonces bueno nada simplemente le dije hagamos una cosa prueba vamos a probar con una distro si no te gusta no pasa nada volvo borrón y cuenta nueva nos vamos a windows nuevamente y listo no ha pasado nada muy bien accedió accedió hicimos el backup de su equipo decidí seleccionar sorin o es porque bueno era me presenta un layout muy tradicional muy parecido a windows entonces bueno para que no fuese muy traumático el cambio no me quise ir por un genome quizá un cade puede resultar un poquito aunque es muy sencillo no ya después de un tiempo te acostumbra pero quizá pues no sé no del todo familiar entonces bueno nada yo dije lo más parecido para mí no ustedes tendrán su 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 elección que por cierto me lo pueden dejar en los comentarios cuál distribución le hubiesen recomendado bien nada instalamos sorin y amigas y amigos mire el cambio lo sintió del cielo de la tierra al cielo ok la máquina funcionaba rapidísimo o sea ella sentía que decía guau o sea no 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 tenía como la la noción no y decir oye que qué bien funciona esto que estoy que tengo al frente no bueno nada le instale los programas que solía usar en windows sin ningún problema bueno estamos hablando de que la suite ofimática obviamente no le no puede tener office de microsoft en este caso utilice wps que es una suite ofimática que se parece muchísimo a la suite de microsoft y además me parece muy buena compatible con los archivos de office de microsoft lo ha usado sin problemas la curva de aprendizaje ha sido realmente bajita no ha sido muy inclinada muy fuerte se siente cómoda se quitaron todos absolutamente todos los problemas que les había mencionado al comienzo se solucionaron mágicamente el sonido perfecto sin problemas reinicia como un rayo apaga como un rayo el equipo o sea es pulsar el botón apagar y literal en tres segundos se apagó el equipo no hay problemas de driver de nada el vídeo bueno la verdad para que seguir diciéndoles o sea tienen tienen de verdad tienen que darle una oportunidad es lo que yo digo si no les gusta bueno no importa el caso de mi esposa no es que le vaya a pasar a todo el mundo correcto o sea habrán personas que que no les irá bien y dirá mira no no esto no si esto no es con esto no es para mí esto no va conmigo no me hallo perfecto no pasa nada vuelven otra vez a su a su sistema operativo pero tienen que probar hagan la prueba denle una oportunidad ok denle una oportunidad porque como en nuestro caso le puede pasar a ustedes quizá tenga un equipo que esté presentando errores presentando fallas y ustedes digan oye pero qué le pasa a este equipo si este equipo es relativamente nuevo no sé qué y además que windows 11 ha sido un sistema operativo muy problemático no lo digo no es no lo digo yo no lo digo yo en serio porque porque yo promueva el uso de linux no significa que hablo mal de otros sistemas operativos porque sí y punto no 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 windows yo fui usuario de windows durante muchísimos años desde windows 95 95 es más desde windows 3.1 ok digo windows 95 pueden ya y digamos el windows 3.1 no lo sé demasiado sino ya desde windows 95 pasé por todas las versiones habidas y por haber hasta el día de hoy que con lo continúo usando ok lo continúo usando este como sistema secundario el principal como ustedes saben es linux y nada por eso lo digo windows 11 ha sido un sistema muy inestable ha venido con muchos errores ha presentado muchas fallas bueno en fin la historia es muy larga con el tema de windows 11 entonces nada amigas y amigos no no me voy a extender demasiado quería bueno plantearles esta esta anécdota en este videoblog y decirles por qué porque considero que deben probar una distro por lo menos una vez y ya no les gustó bueno está bien no hay ningún problema que así pasa con todo bueno amigas y amigos lo voy a dejar hasta aquí gracias por haber visto el vídeo si no te has suscrito el canal lo invito a que lo hagas y nos veremos en una próxima oportunidad chao 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 Gracias.